Yo creo que algún killer más de la masacre tendrían que meter en DVD A ver, compa Vale, yo rompo y tú haces eso Por cierto, por cierto, por cierto, por cierto No creo, no creo tapear eso Vale, está pillado el cubo, perfecto No creo, voy a hacer una cosa porque es que descubrí un truco el otro día con un Hans Que me lo enseñó Dije, ostias Que gilipollas, tronco Come on, girl Oye, es que como tienes que pulsar 20 veces la misma tecla, me confundí Vale Vamos a tapear esto, bueno, a tapear A poner las trampas electromagnéticas estas Rampas, ostias, bien hecho Nice, I love you so much, Sissy Muy buena la Sissy Vamos a venir por aquí atrás Y yo sé que a estos perros les gusta mucho venir por aquí Y vamos a tapear también lo que viene siendo la parte esta A romper las cuatro barricadas mierdas estas de aquí Aquí no Espérate que hay un cubo Estos respawn de cubos no me los conozco, pero Mirad que rápido están subiendo al diario Nice Rompemos esto que es necesario Aquí si te haces un buen circuito con Hans Ah, me caso que le jodes bastante la partida Vale, 60 Lo miro mucho más aquí Vamos a cerrarla Por si acaso alguien quiere pasar rápido Que tenga que quitarlo primero ¿Dónde está mi compa viejo, tío? Hay uno ahí Voy a meterle esto al Yayo Para subirle un poco más Y que nos dé la señal de las puertas Y me voy echando ostias para el otro lado No, tengo que venir por aquí Por ahí no va a poder pasar Pero si viene por aquí Vale, se me bajó Vamos a mirar acá Está cargado Hay que tener cuidado con el fusible Pero con el fusible de momento me lo voy a dejar de lado Porque si a mí me intenta atacar alguien el fusible Le puedo pegar una hostia y se lo quito, ¿sabes? Entonces prefiero llevar la trampa electrificada Por si las moscas Por aquí hay alguien, de hecho Bueno, lo vamos a meter Venga, va Vamos a meterlo por si acaso Pero mucho cuidado con el Yayo, tío El Yayo hay que vigilarle Aquí hay alguien Pero vamos Lo sabes tú, lo sé yo Y lo sabemos todos Esto Escucho a alguien Aquí está mi presa Dale, dale, primo Coño A la mierda, compadre A la mierda Vamos a romper las puertas No tienes tú suficiente conocimiento Toma, morir Ala Parla, guarro Esta puerta está abierta Necesito María, es aquí Maria, en medio Voy a pillar esto Echando hostias María es aquí María es aquí Voy a pillar esto Trampeamos la otra por necesidad A María se ha ido contenta Eso es lo cojonudo A esta le subimos un level así By the way Dale cañando Déjate de bobadas Una manita Venga ahí ¿Dónde con el viejo? Pégame una hostia con el martillo No se espabila Voy a ver si sí, tú Voy a ver si va a ser alguno de los que no quiero que sea Eh, sí, sí ¿Me escuchas? Yo trapo esta puerta, ¿ok? Tienes tu... Tu exit con el otro Ahí se va a salir por ahí Me jode la tapa a mi prima Esto se abrió O sea que alguien tiene que estar por aquí Vale Estamos cerca del 5, eh Alguien va a intentar apuñalarle Pero no... Vale, 5 Ahí está ¿Cómo? Pero si te pega el empujón, tronco A la mierda, Telín A chuparla, güey Haber sido más rápido Hostias, tío Le había metido el empujón Y de repente me ha cortado la animación Así by the face Y me he quedado con cara tonto Como en plan Hola ¿Pero cómo te corta la animación el cuchillo, tío? Tendrá que estar la animación por encima del cuchillo, digo yo Allá ya me la han dejado inhabilitado Está apagado fuera de cobertura el primo No pasa nada No pasa absolutamente nada Buenas trampas ha puesto la señora, eh Voy a intentar recuperar un poco de resistencia Que estamos en la mierda Tengo 50 de sangre, ¿ok? Vamos a darle para ayudar Por si alguien tiene más ¿Tienes 52? ¿Puedes subir la rampa? ¿Alguien ahí? Tengo que proteger al viejo, tío Me puedo mover mucho ¿Cómo estaban los cabrones, tú? Había dos para apuñalar al yayo, eh Y estaban los dos perros ahí al lado En plan, en cuanto se distraigan Le pegamos aquí Mira esa Anda que me dice algo lo juego, coño ¿Dónde? Necesito el cubo este de aquí, tío Bueno, ese serían 33 Si pillamos el cubo de atrás Que no lo apuñalan Nice Joder, ¿nos ha repuesto todavía? No lo puedo creer, colega Vamos a cerrar esto No voy a llegar, eh Con 33 Está como a 40 y tantos Joder Hans, hijo Pábil Voy a hacer de lo que puedo Creo que si pillo un cubo de ahí alante Me lo subo ya Aquí hay uno ¿No? Porque el de la Sisi que lo tiene ya Más masticado Nos han cargado a alguien, al menos Y por aquí, ¿qué cubo hay? No lo conozco, tío Aquí hay uno Este No, ves Te lo he dicho, tío Como sabía que estaba la otra cerda esperando ahí, tío Que es Que, 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 que Panda de Me cago en su prima la coja, tronco El tonto Los huevardos Up, grandpa Up, grandpa Ven aquí Es un normal Busca el cubo Corre O sea, el cubo del pozo Joder, tírala el martillo, compadre Eso Van ahí con toda la mierda ¡Hala! Toma por culo ¡Hostia! El martillo, tú Que le pego con el refilón ahí ¡Venga! ¡Hala! Lobotomía realizada A la mierda, tílin Te sale gratis esta, eh GG Wellplay Lobotomía de gratis ¿Qué te parece? Madre, si de 1270 puntos, eh Vaya carrito ¿Cómo has hecho, niño? Muy buena Muy buena Es que sabía que estaba cerca Yayo al 4 Surbi cerca Vamos A tenerlo en cuenta Con lo fácil que llegara el Yayo, tío Si tuviese, yo que sé Como un rango de proximidad Más grande de detección Pues bueno, todavía Pero es que Hay tres al lado suyo Y no se entera el viejo Está decrepit, tío El pobre ¡Gracias!